Buenas, buenas mis amores, ¿cómo andan? Dios mío, que alguien me explique este friecito de Miami tan delicioso. Les mando un beso, que tengan un día espectacular. O sea, estoy llamando a Luna y miren esto. Yo no dije ven aquí, Oreo. Luna y ven aquí, mi amor. Ven, te digo algo. Ven, por favor. Ven. ¡No! No quiere. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Oreo, es en serio. Bueno, aquí andamos jugando. ¿Verdad, mami? ¿Estamos jugando con Yoyis? ¡No, mami! Suave, mi amor. Que no ve Luna como es grosera con Oreo. No, si es grosera con Oreo, mi amor. No es grosera. Suave. Es en serio, suave. Por favor. ¿Es con Oreo? No, señora. Suave con Oreo. Luna, ¿y qué me pusiste en la cabeza, mi amor? Es... ¿Por qué? Porque quiero. ¿Por qué quieres? Sí. Esa es tu respuesta. ¿Por qué quieres? Te amo. Te amo. Mi corte, mi corte. Ay, suave. Ay, te amo. Se alborotó. Se alborotó. Se alborotó. Se alborotó. Se alborotó. Se alborotó a la niña. Se alborotó. Alexa, put the polymop. Su canción favorita de todos los tiempos. Esa. Alexa, woo. Woooo. 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 Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal!